Les presentamos el Top 5 Record, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, Wolfsburgo finiquitó este martes la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League al vencer 1-0 al Gent en el partido de vuelta. Con este resultado, el club alemán ganó 4-2 en el global e hizo historia, al avanzar por primera ocasión a los cuartos de final de la justa continental. En el número 4, dos goles fueron suficientes para que el Real Madrid lograra su pase a cuartos de final en Champions League. Un tanto de Cristiano Ronaldo y otro de James Rodríguez bastaron para definir el 2-0 en la vuelta, que a la postre significó el 4-0 global contra la Roma. En el número 3, Guillermo Ochoa tiene la gran oportunidad de su carrera por Europa, ahora que Kameni se encuentra lesionado. Por si fuera poco, prensa malagueña destaca que el mexicano tiene encantado al grupo. Es el rotativo de El Sur de Málaga el que destaca el buen momento que pasa Ochoa, a quien sus compañeros conocen como El Guille. En el número 2, Tomás Boy, entrenador de Cruz Azul, arremetió contra el protocolo que hacen los Pumas previo a un juego de cualquier competencia, donde tocan el himno de la Universidad Nacional Autónoma de México, al que considera fascista. El jefe indicó que por culpa de este canto, su equipo entró frío al campo del Olímpico Universitario y por ello recibieron un gol al minuto de haber empezado el encuentro. En el número 1, tras las declaraciones de Osvaldo Martínez en donde aseguró que Chivas salva su temporada si le gana a la América, Jorge Vergara contestó de manera enérgica y aseguró que por la razón que sea van a ganar, que ese es el objetivo y que no le importa lo que cree el jugador azul crema. Además, el dueño del rebaño aseguró que se aceptan apuestas por parte de los directivos americanistas para el Clásico Nacional. Esto fue el Top 5 Record.